Bueno chicos ya estamos aquí con la tercera y última parte de los autos locos billón de hannah barbera en esta ocasión vamos a analizar los números 5 y 6 que dan fin al primer volumen ya claro sólo porque sé que alguien va a preguntar en los comentarios los pica piedra scooby doo apocalipsis y future quest siguen su publicación y hasta el momento ya han alcanzado el número 10 e incluso ya tuvieron números anuales que fueron crossovers con el universo regular de DC pero no se preocupen que los autos locos también seguirán con una serie centrada completamente en pierno doyuna y que será escrita por gar ennis un escritor muy conocido por su trabajo en cómics como crosser y pressure pero bueno esta introducción ya duró demasiado así que comencemos en el quinto número iniciamos con los competidores en oasis ahí vemos como todos los corredores están alrededor de una fogata y según vemos gravel uno de los hermanos macana ha encontrado varios hongos para la comida de esa noche y aunque en un primer momento los competidores no saben si comerse los hongos finalmente deciden hacerlo en la siguiente página somos testigos de cómo todos los competidores están fuertemente drogados y claro para no variar la trama nos pone en un flashback dicho flashback nos coloca en un lugar llamado la carnicería específicamente en un sitio conocido como la tina de los clones ahí vemos como los clones que son los equivalentes de bafio y su mafia están siendo torturados por un grupo de científicos desconocidos esta tortura provoca que los clones desarrollen un tipo de mentalidad de colmena de nuevo vamos al presente a continuar con las alucinaciones ahí vemos como el vampiro que conduce el espanto móvil empieza a creerse batman mientras que por su parte el soldado meckley empieza a disparar al aire usando el cañón de su vehículo y por su parte el transexual del sargento blas empieza a bailar en ropa interior frente a todos y de paso también somos testigos de como patán está activando sus sistemas de defensa tras esto estamos de nuevo en los flashbacks de la carnicería pero ahora estamos en los fosos de darwin ahí vemos como patán era un perro de guerra que fue creado usando una gran cantidad de la enzima escubitú que mejora genéticamente a todos los animales en la siguiente página vemos a los hermanos macana que están peleando e intentando matarse el uno al otro pero de inmediato regresamos a la carnicería más específicamente al cuarto de resurrección donde vemos a los dos cavernícolas congelados y se nos explica que los hermanos macana eran cavernícolas que vivían en un bosque de nuevo estamos en el presente donde los clones y los hermanos macana informan haber recordado cosas sobre la carnicería por su parte pierre nodoyuna parece no haber sido afectado por los hongos ya que fue el único de todos los competidores que no los comió nodoyuna informa que logró ver en las visiones de los clones y vio un dibujo extraño y procede a recrearlo sobre la arena nodoyuna va diciendo que ha visto este símbolo extraño grabado en varios de los monstruos que han enfrentado y que desde hace mucho tiempo tiene la teoría de que todos ellos están relacionados al inicio del apocalipsis al decir esto patán logra escanear el dibujo y demuestra que es capaz de guiarlos hasta la carnicería y más que obvio los competidores deciden dirigirse hasta ese lugar pero en ese momento el locutor se manifiesta y les prohíbe seguir con dicha idea pero los competidores se niegan a escucharlo y siguen su camino escapando de los entríperes que son liberados por el locutor para detenerlos en el próximo par de páginas vemos a los competidores enfrentándose al monstruo y logrando asesinarlo por su trabajo en equipo pero para su desgracia el locutor libera a un ejército increíblemente grande de nanites carnívoros para que terminen con todos ellos y de nuevo estamos en los flashbacks ahí vemos que todos los animales mejorados por el scooby 2 incluidos dos mamuts se han vuelto tan inteligentes que han iniciado una rebelión dirigidos por patán y están masacrando a todos los científicos en los laboratorios y el caos ha permitido que los clones logren liberarse de su cautiverio tras esto regresamos al presente y estamos con los corredores que siguen exterminando a los entrípedes y logran llegar a una especie de bunker gigante pero parecen ser incapaces de abrir la puerta dando la impresión de que están por morir pero en el último minuto el profesor locovich abre la puerta y es recibido por la voz del locutor y se descubre que locovich es el responsable del apocalipsis cosa que está de más decirlo no es del agrado de sus compañeros el sexto número inicia con un muy innecesario flashback de los corredores logrando llegar hasta la carnicería e inmediatamente regresamos a donde nos habíamos quedado al momento en el que todos los corredores están linchando a locovich pero locovich logra detener su homicidio al revelar a un cerebro gigantesco en el interior de una especie de frasco de contención dicho cerebro es realmente la esposa del profesor locovich inmediatamente la esposa de locovich se conecta a todos los corredores de manera telepática y dan inicio las explicaciones sobre el inicio del apocalipsis según se nos dice locovich y su esposa trabajaban para cuatro científicos que pretendían ustedes que creen conquistar el mundo conforme los paneles avanzan vemos que locovich logró crear tecnología que podía controlar el clima del mundo al punto de convertir el agua y el aire en un producto de consumo igualmente locovich creó nanites carnívoros para controlar la sobrepoblación sin afectar la infraestructura del planeta y también se nos dice que los nanites se reproducen usando la carne que consumen con el fin de abaratar costos también vemos el proyecto de clonación y de animales de guerra que han sido mejorados con la enzima escubitú pero en ese momento dichos animales se liberan iniciando una revolución y somos testigos de una matanza en la cual los hermanos makana asesinan a la esposa de locovich en la próxima página vemos que locovich salvó a su esposa poniendo su cerebro en un frasco y conectándola a todo el sistema pero el shock de morir y verse en ese estado hizo que la mujer enloqueciera y decidiera destruir todo el mundo causando una serie de tsunamis y de sequías además de que modificó a muchos de los nanites para convertir a una gran parte de la población humana en monstruos y mutantes de todo tipo y de paso se nos dice que también saboteó los laboratorios de los cuatro científicos en todo el mundo para liberar a cientos de animales afectados por la enzima escubitú y de este modo es que dio inicio el mundo apocalíptico que hemos visto en toda esta historia al ver esto y sabiendo que no podía enfrentarse a su esposa locovich insertó una subrutina en el cerebro de su mujer dicha subrutina la obligó a crear a los autos que son las armas más poderosas del mundo y a seleccionar a personas que pudieran controlarlos conforme la explicación avanza vemos que la muerte de la familia de pierre la de penélope el ataque de un oso hacia luc y a su amigo y todos los trágicos eventos que dieron inicio a la carrera fueron parte de un plan de contingencia de locovich para crear al más letal grupo de mercenarios y guiarlos de regreso a la carnicería para que acabaran con su esposa y aquí viene la parte que más hemos estado esperando de este cómic la escena donde todos los corredores usarán sus armas de fuego para enfrentarse a las defensas mecánicas de la esposa de locovich y aunque éste está bien preparada para repelerlos eso no es un problema pues varios de los autos se juntan para ensamblar un gigantesco megazord homicida que se une a la batalla y en las próximas páginas vemos la más brutal y épica pelea de todas las fuerzas del apocalipsis contra los corredores y sus autos en las últimas páginas vemos que los corredores no saben qué hacer ahora que son conscientes de que utopía era una mentira ya que ahora no tienen un objetivo fijo para su vida pero por consejo de look todos deciden ir al bar más cercano a tomarse algunas cervezas y ya en la última página vemos que locovich logró escapar pero ahora está siendo controlado por su esposa tanto en el sentido literal como en el figurado dejando en claro que el mundo apocalíptico está muy lejos de terminar y bueno chicos estos fueron los autos locos billón y ahora díganme a ustedes que les pareció esta carrera organizada por DC déjenme sus opiniones en la caja de comentarios yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima